¡Suscríbete! Todo pero todo lo que acontezca de NCP Así que les voy a dar más o menos 5 segunditos para que ustedes puedan realizar estas dos cositas Chicos, si ustedes quieren ser saludados porque vamos a volver a las dinámicas de ser saludados Pues lo único que tienen que hacer es ir a seguirme a mi Twitter Y ahí voy a poner siempre Twitch Estoy grabando y a las personas que le den like o cositas así Pues les voy a mandar un saludo Así que mi Twitter, igual el link está acá abajito en la descripción para que vayan y me sigan allá Y así se pueden ganar un enorme saludo Ya que muchísimas personas me dicen, Willy salúdame y cositas así Pues por Twitter es la única manera que ustedes pueden participar para ser saludados Básicamente el día de hoy les traigo un nuevo video chicos Con respecto a una nueva textura Acá como podríamos ver esta textura Yo creo que más de alguno ya la conocemos Porque si nosotros bien podemos ver esta imagen Esta imagen todos pero todos la conocemos Que es de Minecraft PC La cual es una textura la cual está en Minecraft de PC Pero en Minecraft Pocket Edition aún no estaba Realmente chicos esta textura fue lanzada hace unos cuantos días Igualmente si ustedes no la tienen Pues el link de descarga está acá abajita en la descripción Para que se lo vean y se lo descarguen totalmente gratis Simplemente en link MegaPair Y ahí ustedes se lo pueden descargar chicos Esta textura fue lanzada a la plataforma de Mojang Y fue lanzada también junto a un video chicos El video es el que tienen por la parte de la pantalla Se subió al canal de Team Mojang Y pues este video nos referenciaba De que ya había salido la nueva textura De Minecraft PC a Minecraft Pocket Edition La cual en serio está súper pero súper media genial Chicos esas texturas son como Una textura como muy minimalista Una textura como de cartón Si podemos ver los bloques cambian muchísimo Podemos ver las texturas Las texturas de los animales Ciertos animales cambian Por ejemplo la de los pollos Pues yo no noto que cambia mucho La de los Acá había un burrito Esto tampoco Esta textura tampoco cambia muchísimo Pero realmente chicos Está súper pero súper mega genial A mí me encantó muchísimo Ahí podríamos ver De que es una de las texturas Que más esperaba Porque esta textura Muchas personas decían Wey cuál es esta textura Cómo es esta textura Dónde la descargo Solo está para Minecraft de PC Si chicos Solo estaba para Minecraft PC Pero actualmente Ya salió para Minecraft Pocket Edition Y el link de descarga Porque se lo ven y se lo descarguen Totalmente gratis Está acá bajita en la descripción Chicos Por mi parte Esto sería todo Nos vemos En la próxima Adiós Bye